Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva temporada de Recorriendo Tisantum. Hoy visitamos un lugar céntrico de nuestro histórico municipio, el Palacio Municipal. Pero, ¿sabes su historia? Acompáñame. Esto es Recorriendo Tisantum. Este edificio es muy antiguo, pero ha sufrido distintas remodelaciones que le han hecho llegar hasta lo que es ahora. Este edificio mantiene un estilo colonial y es el más imponente de esta bella región. Para 1930 contaba con un tinglado de láminas frente a él y ocupaba gran parte de la avenida municipal que se encuentra frente. Ya para 1940 contaba con la torre de reloj y el antes mencionado tinglado. Al trazar las avenidas del centro de Tisantum, este fue retirado. En la fachada del edificio se encuentra una lápida de piedra con la inscripción Plaza y lápida de la Constitución, septiembre 8 de 1820. Esta fecha marca el final de la época colonial. El maestro Ángel Borges, en su libro Género Biográfico y Microhistoria de Tisantum, menciona que era una tradición colocar estas placas conmemorativas que se relacionan con la Constitución de Cádiz en Mérida. Actualmente en este edificio se encuentran las oficinas de la Administración Municipal, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Registro Civil y algunos otros servicios más. Para el año 2000, el gobernador del estado, Víctor Severa Pacheco, inauguró la terraza municipal que se encontraba detrás del edificio colonial. En el 2012 se construyó el edificio de la Biblioteca Municipal y un nuevo escenario de la Terraza Municipal. En el 2018, al cumplirse 100 años de Municipalidad de Tisantum, fue remodelado por Raúl Arcadio Torres Faisal. En enero Tisantum está de fiesta en la Inmaculada Concepción de María. ¿Sabías que estos festejos eran financiados por un rancho? En el próximo video conoceremos las ruinas de este antiguo lugar. Por eso te invito a suscribirte, al final dejaremos el botón de suscripción. Esperamos tus comentarios y si el video te gustó, regálame un like. Yo soy Alexandra May, en la cámara mi amiga Mayel y esto fue Recorriendo Tisantum. Recorriendo Tisantum.